Twizzer Air, lleva tus movimientos del tapete a la pantalla, descarga la app, coloca las bandas en brazos y pies, elige tu modo de juego, solo, en pareja o en equipo, sigue los puntos de colores y enfréntate a tus amigos. Gira y baila en el aire con Twizzer Air.